Por las noches yo pienso en ti Por las noches vives en mi De mis sueños tu te apoderas Amanece y no quiero vivir Sin tu amor prefiero morir De un rumor yo puedo sufrir Cuando escuche que tu alma es ajena Y que otro sea dueño de ti Apenas te conozco Y ya te llevo en mi De mis sueños no te apartas Y sin ti yo no puedo vivir Apenas te conozco Y ya te llevo en mi De mis sueños no te apartas Y sin ti yo no puedo vivir Por las noches yo pienso en ti Por las noches vives en mi De mis sueños tu te apoderas Amanece y no quiero vivir Cuando canto esta canción Yo lo hago pensando en ti Porque ese fin de donde salió Esta que es nada más tu canción Apenas te conozco Y ya te llevo en mi De mis sueños no te apartas Y sin ti yo no puedo vivir Apenas te conozco Y ya te conozco Y ya te llevo en mi De mis sueños no te apartas Y sin ti yo no puedo vivir Y sin ti yo no puedo vivir ¡Colo cumbia! ¡Sac! 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 ¡ Gracias por ver el video